La mañana de este domingo, los miembros de la asociación civil Calpuli Iscali llevaron a cabo una ceremonia con motivo de la llegada del equinoccio de la primavera. Para nosotros se decía que en este tiempo era cuando se empezaba a la tierra, se empezaba a arar, preparar para la siembra, para que fuera una buena cosecha. En este momento se decía cuánto iba a llover, era el principio de cuando empezaba a llover, que le llaman ahora las cabañuelas. En este tiempo se prepara y se dice qué es lo que se va a sembrar en cada parte, eso es lo que representa la ceremonia en sí. Conocido como el día igual, este día 19 de marzo inicia el equinoccio de la primavera a las 23.14 horas. Se le nombra de esta manera debido a que es la fecha donde el día y la noche tiene la misma duración. ¡Gracias!